Bienvenido gente al primer podcast de Charlando Sobre, hoy vamos a estar con un invitado algo especial para mí sobre todo, el cual pues ya estáis viendo por aquí y vamos a pasar ya rápidamente a la presentación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches señor Ariel, que comience tu presentación por favor. Bueno pues yo soy Ariel, soy un coleguita aquí del pana Dr. Technop y nada, venimos aquí a charlar un poco sobre varios temas que va a comentar y a comentarles sobre que de un futuro a lo mejor soy creador de contenido y que mis redes sociales se llaman Sirenito con 2i. Posiblemente te lo pongamos por aquí arriba, a ver si apunto bien, bueno al revés, así, por aquí, esto de dominarlo es complicado, bueno va a estar por ahí, ya sabes, ir a seguirle, darle apoyo y lo dicho chicos. Bueno, vamos a hablar Ariel sobre un temita bastante interesante que yo creo que hablar contigo sobre esto estaría guay y es sobre la toxicidad, ¿vale? Toxicidad a nivel general, no hablando solo de las relaciones, obviamente las preguntas que me preparé son un poquito más tirando sobre la relación, pero obviamente sabemos que la toxicidad en general pues no solo abarca las relaciones amorosas sino pues las amistades y etcétera, incluso comunidades de stream y etcétera. Voy a empezar dándote una pequeña definición de la RAE sobre qué es la toxicidad, luego te voy a pedir a ti que definas con tus palabras lo que tú piensas que es la toxicidad y después pues lo haré yo, ¿ok? Entonces, la toxicidad según la RAE es, ¿sabes por qué no estoy diciendo nada? ¿Por qué? Porque oficialmente la RAE no recoge ninguna definición oficial sobre la toxicidad, que sea en torno a lo que vamos a hablar nosotros y si la recoge como toxicidad a nivel de algún objeto tóxico, alimento, etcétera, pero no como una relación o como una amistad o lo que sea. Entonces, ¿qué es para ti, Ariel? Don Ariel, la toxicidad, cuéntame. A ver, yo pienso que el tema de toxicidad se puede llevar a muchos ámbitos, pero normalmente se suele llevar mucho al tema de la podología, al odio hacia otra persona o también el hecho de llegar al punto de hacer daño a los demás por llegar a un beneficio propio. Yo, dependiendo mucho del ámbito, ya sea, por ejemplo, en gaming o en relaciones de amistad y demás, pero en general diría yo que es eso, la podología al odio hacia las demás. Bueno, yo para mí, la verdad, concuerdo contigo en parte, pero también yo quiero decir sobre todo el hecho de que la toxicidad no generalmente creo que busque hacer daño, simplemente busca tener la posesión completa, en mi opinión, busca obtener la posesión completa sobre la persona a la que tú le estás ejerciendo esa toxicidad. Por ejemplo, en el caso de las relaciones se ve mucho, ¿no? Y en el caso de una amistad. Luego también, obviamente, como tú dijiste, depende bastante del ámbito donde tal, porque, por ejemplo, no es lo mismo mantener una toxicidad en videojuegos que en una relación, porque la toxicidad enfocada a los videojuegos es más como insultos, hacer daño, ¿no? En cambio, a mi parecer, en una relación o una amistad no es enfocado siempre a hacer daño, sino también a lo mejor en tener esa posesión, ese manejo de todas las emociones de esa persona, ¿no? Pienso yo que podría ser la definición, por lo menos para mí. Sí, también puede, más que posesión, sentirse superior hacia la otra persona, ¿no? Sí, yo creo que sí, que podría ser eso. Bueno, esta es la definición. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Que va directamente al grano y es que te quiero preguntar, ¿tú te consideras que eres tóxico, Ariel? Dependiendo del ámbito, pero en general, general, sí, algo tóxico, sí, soy la verdad. Y conforme a esto, a que tú te consideras tóxico, ¿dónde tú crees que posiblemente seas más en una relación, en una amistad, enfocado a hablando lo que dijimos antes, tema videojuegos, o cualquier otra cosa que a lo mejor no se me haya ocurrido que tú quieras decir que en ese ámbito eres más tóxico de lo normal? Diría que la parte mayoritaria donde soy más tóxico es el tema de videojuegos, pero va mucho a la raíz de lo que yo he escuchado mucho y es el tema de ser una persona competitiva. Si a ti te interesa ser una persona ganadora en el sentido de ganar, de conseguir logros y demás, al fin y al cabo va un poco de la raíz, o sea, de la mano, y siempre consigue una persona que es muy competitiva, es imposible que no sea tóxica, porque siempre va a intentar ser mejor que la otra persona con la que está jugando o demás. Pero en los demás ámbitos, la verdad que no me considero nada tóxico ni nada. Yo, si me lo permite discutir un poco, no creo que ser competitivo en un juego conlleva la toxicidad, me refiero. Obviamente, cuando eres muy, muy competitivo, sí, seguramente sí, pero a donde yo quiero llegar es el hecho de que un buen competidor no tiene por qué ser tóxico necesariamente, ¿no? Obviamente te defiendes en si te atacan o lo que sea, pero pienso que por ser muy competitivo no tiene que ir de la mano con ser tóxico. Es cierto que muchas personas sí que lo son y que obviamente a día de hoy, literalmente yo creo que sin ir más lejos, nosotros mismos jugando League of Legends en los directos normales, coño, somos bastante tóxicos entre nosotros incluso, ¿no? Pero no va hasta un punto que yo piense que sea dañino. Entonces también creo que eso de la competitividad tampoco es que sea lo principal que produce la toxicidad, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo pienso. A ver, el hecho de que tú quieras ser mejor que el contrincante porque al fin y al cabo tú necesitas ser mejor que el otro para llegar a ser mejor, ¿no? Esa comparación que es constante al fin y al cabo te hace ser tóxico porque de alguna manera necesitas que vayas a intentar de la mejor manera posible no llegar a hundir a la otra persona, pero sí dar a entender que tú eres mejor, que tú ahí estás y que puedes ir a ser counter o a lo mejor de una manera ser mejor que la otra persona inhabilitándolo de alguna manera, ¿puedes decir? ¿Puedes decir sí? Sí, podemos decirlo de esta forma. Bueno, en fin, al final yo la... vamos a ver, tu opinión al final es que tiene un punto pero que tampoco puede asemejarse a lo mejor a lo que viene siendo una toxicidad en una relación, ya sea amistad o amor o... sí, amistad o amor porque... Claro, yo lo llevo al ámbito ese, al ámbito gaming que yo me considero más tóxico. Y bueno, yo lo estaba diciendo ya desde un principio, pero ¿tú consideras que podemos decir que... ¿se puede ser tóxico tanto en una relación de amistad como en una relación amorosa? Sí, sí, pero ya en el tema amistad no creo que... o sea, ser tóxico en una amistad, tanto en una relación obviamente, tampoco es muy bueno, obviamente. La toxicidad es mala, pero el hecho de que en una amistad lo veo más impuro en el sentido de que si no quieres ver bien a tu colega, tan buen colega no eres. ¿Me explico? Entonces ahí se recalca un poco más el hecho de que sea la toxicidad más notable en una relación de amistad que en la de una pareja. Bueno, yo a lo mejor pienso que quizás en una relación amorosa puede ser más... Uy, esto se me está desenfocando como el culo, ¿qué pasa aquí? Ahí, ¿no? Ok, madre mía, se ha desenfocado. Yo pienso que en parte sí y en parte no, porque yo creo que se nota mucho más la toxicidad en una relación que en una amistad por lo que conlleva la toxicidad luego, ¿no? Porque luego hablaremos un poco, ¿no? Pero por ejemplo, tirando a celos yo creo que se nota mucho más en una relación, tirando a esa posesión también yo creo que se nota más en una relación. Pero bueno, yo creo que al final una relación de amistad y una relación amorosa es muy parecido, con pequeñas diferencias, ¿no? Pero es muy parecido. Entonces entiendo que prácticamente en ambos ámbitos la toxicidad que se genera puede ser bastante parecida y se puede manifestar prácticamente de la misma forma. Es que yo ahí no estoy tan de acuerdo porque la diferencia, la principal diferencia entre ser tóxico en torno a una relación de amistad o amorosa son dos ámbitos muy diferentes. Por el simple hecho de que ahí influye mucho la autoestima de uno. O sea, tú cuando tienes pareja tendrás tus inseguridades de las cuales dudarás de ciertas actitudes a lo mejor o ciertas situaciones en las cuales tú no te sientes seguro y te crea esa toxicidad hacia tu pareja. Sin embargo, con un colega eso no te sucede. O sea, tú esa inseguridad no la vas a tener junto a un colega porque a ti el colega te da igual. O sea, en el sentido de que no te vas a sentir menos colega porque tu amigo esté con otro, ¿entiendes? A lo mejor con una relación amorosa sí porque tú encuentras a un chico más guapo que esté hablando con tu chica. Y al fin y al cabo lo que te crea es una inseguridad. Normalmente, no todo el mundo tiene esa inseguridad, pero normalmente lo que se ve es eso. Como una chica está hablando, o sea, tu chica está hablando con otro chico, ese tío te parezca guapo o tal, pues al fin y al cabo acaba siendo el tema de crear esa burbuja de decir, mi chica no puede estar hablando con demás tíos porque es para mí y punto. Ya, ya, eso es cierto, eso en verdad es cierto. Ahí se puede decir que concuerdo bastante contigo. De hecho, ahora vamos a abordar un poco eso, pero lo siguiente que me gustaría preguntarte y que me resulta curioso y que se me ha ocurrido así un poquito sobre la marcha, ¿tú crees que a lo mejor la toxicidad puede manifestarse en una relación familiar, me refiero, con tu hermano, con tus primos o incluso con tus padres? Sí, sí, porque, a ver, siempre ha habido casos en los que ya se da mucho más bien por los padres, de que, por ejemplo, un padre quiera tener desde siempre una hija y al tener esa niña, pues le dé más atención hacia ella porque es lo que ha querido desde siempre, ¿sabes? Entonces, a lo mejor tienes ese tipo de rechazo a lo mejor de hacia el segundo hijo o al primero, si es el primero, es decir, bueno, yo como siempre he querido tener una hija, pues le doy indirectamente, ya no es tan directo, sino más indirectamente, le doy más atención hacia mi hija en ese caso porque es lo que a mí desde siempre me ha llamado más la atención. Lo que crea en ese segundo hijo, lo primero, una inseguridad de decir ¿por qué ella es más que yo si realmente somos lo mismo? Entonces, eso enfoca un poco también, es lo que yo he experimentado en ciertas ocasiones de a mis alrededores y demás. También yo pienso que a eso podemos añadirle el hecho de, por ejemplo, cuando tienes un hermano cercano a tu edad o incluso tus primos que suelen ser más de tu edad normalmente y a lo mejor tú cuando tienes una relación buena con tus primos y os hacéis más mayores y empecéis a conocer más gente y empiezan a salir más por ahí con otras personas y tal, yo creo que también ahí se puede generar cierta situación de toxicidad. Por ejemplo, mí a mis primos o de mis primos a mí por salir o por lo que sea, por el hecho de que ya al no estar empezando a pasar tanto tiempo juntos, a lo mejor antes estábamos de 24 horas, 12 juntos y ahora pues empezamos a estar 5 horas nada más porque estamos haciendo otras vidas. Yo creo que a lo mejor el principio de ese proceso para algunas personas pueden hacer que sientan eso de joder, ¿por qué ahora a mí menos? Y se generen también esos ciertos casos de toxicidad, creo yo. No sé qué opinas de eso. A ver, yo bajo lo que creo yo de experiencia, la verdad, lo que nunca tal, porque la verdad que yo con mis primos, no con todos porque hay algunos que he perdido contacto porque son cosas que pasan y ya está, pero no hay ningún tipo de problema. Yo con mis primos más cercanos pasan, por lo menos tengo yo a un primo a un par de calles, y llevo sin verlo a lo mejor tres meses, cuatro meses y no hay ningún tipo de problema en coger, llamarlo y hablar y es como si hubiésemos hablado ayer, por ejemplo. Pero ese es el tipo de relación que yo tengo y te hablo de algo más personal. Pero sí es verdad que a lo mejor puedo llegar a entender que hay gente de estar tan, 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 tan unida al tener un cambio de aire y tener ese desapego, al fin y al cabo, pues pueda crear ese remordimiento. A lo mejor podrías decirte, decir, ¿por qué ya esto no es como antes? Sí, yo, hombre, también como dijiste, yo creo que más depende de cada tipo de persona, ¿no? Porque todos no nos tomamos igual las cosas, es más, a lo mejor las opiniones que nosotros estamos ya de por sí nosotros estamos teniendo discordancia en algunas cosas, porque no opinamos igual, pues me imagino de la cantidad de personas que hay en el mundo, ¿no? O sea, cada uno pues tiene su opinión, igual que luego en los comentarios, pues la gente que quiera opinar y decir sobre estos temas, pues lo mismo, seguramente se verán cosas diferentes, o sea, al final cada uno tiene su opinión y cada uno se lo toma de una forma. Y luego también sabemos que están las personas, ¿no? Que se lo toman de una forma cuando está con una persona y se lo toman de otra forma cuando es con otra persona, ¿no? Porque al final también nosotros sabemos con qué amigo, con qué familiar o con qué tal hacer cada cosa. Sabemos dónde está ese límite y dónde podemos manipular más o manipular menos. Así que al final yo creo que eso también varía mucho por eso, ¿no? Ya entrados un poquito más en el tema y tal, ¿cómo crees tú que, porque ya más o menos lo hemos dicho, pero cómo crees tú que puede iniciarse la toxicidad en el entorno, vamos a hablar un poquito del entorno amoroso más que el familiar y el de la amistad. Me gustaría más enfocarlo por este lado porque creo que es más amplio, hay más temas de conversación y más interesante incluso. ¿Y cómo crees tú que puede iniciar esto? ¿Cómo puede iniciar la toxicidad en una relación? A ver, yo, bajo mi opinión, hay varios factores por los que puedes crear, o sea, se te puede crear a ti toxicidad, tanto por inseguridad propia, también por el hecho de que hayas vivido malas experiencias, pero al fin y al cabo el hecho de que hayas vivido malas experiencias no tiene que sentirse reflejado en un futuro amor o cualquier cosa. Si es verdad que es daño o situaciones que vas a vivir con tu nueva pareja y van a ser similares, pero no porque sea una misma situación tenga que suceder exactamente lo mismo. Ni es la misma persona ni tiene por qué estar igual. Entonces, también influye un poco tanto el pasado como el cómo te quieres a ti mismo. Y es lo que yo creo que llevo siempre desde, he dicho siempre, y lo mantendré. Una persona es tóxica porque no se quiere a sí mismo y si no te quieres a ti mismo no vas a querer a otra persona. Pues la verdad que, vaya a que yo me ha salido. Pues la verdad que me resulta interesante la opinión porque, en parte, yo creo que es cierto porque yo creo que la toxicidad se genera cuando ya tú tienes desconfianza en una persona y si tú tienes desconfianza en una persona es porque no confías en que esa persona te vaya a ser fiel. Yo lo sostengo. En mi caso, tú sabes que tengo una relación de siete años y yo, por ejemplo, confío plenamente en mi pareja. O sea, yo no voy a tener una relación con una persona en la cual yo no pueda confiar. Si yo no puedo confiar en ti y no puedo decir, oye, vete de fiesta si quieres o lo que sea, pues algo está mal ahí, ¿no? Algo está mal, algo tiene que estar mal en la relación, ¿no? Yo no digo que no sea normal tener celos ni tener esa pequeña desconfianza, sobre todo cuando empiezas con una pareja. Pero cuanto más avance, pues más deberías de desarrollar esa confianza. También yo creo que un problema que tenemos ahora es que creo que las relaciones de ahora, a lo mejor me llaman viejo o anticuado, pero creo que las relaciones ahora mismo se desarrollan demasiado rápido. Me refiero, tú conoces a una persona y a lo mejor en una semana ya te estás acostando con ella y sin estar enamorado de esa persona o lo que sea. Que no digo que mantener relaciones sexuales tenga que ir de la mano con estar enamorado, pero lo que me refiero es que en una semana pasa eso sin conocer a esa persona de nada. Yo, en cambio, por ejemplo, para empezar a salir con mi pareja, pues tuve dos años de amistad. Y después de esos dos años de amistad, ya más o menos creo que conoces a esa persona. Nunca la terminas de conocer al 100%, pero más o menos la conoces y sabes más o menos cómo lleva una conversación, una relación. Entonces, a lo mejor estoy un poquito anticuado, pero yo creo que también eso va un poquito de la mano. La desconfianza actual yo creo que va de la mano de eso. No, no creo que sea anticuado. Yo lo que pienso más es que a día de hoy las cosas las quieren todos ya. Ya quieren tener una relación perfecta, ya quieren que todo... Y al fin y al cabo eso no sale de la nada. Se crea, se forja, se habla, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que pasa hoy en día es eso, que se piensan que vamos a tener una relación... Tienen el hype por las nubes de... Yo estoy conociendo a alguien, tal no sé qué, está la persona perfecta. Verás que sí, que esta vez me sale bien, tal no sé qué. Lo quieren todo ya, lo tienen todo ya. Yo conozco a gente que en cosas de semanas ya la han presentado los padres. Que yo en mis experiencias no le he presentado a mi madre a nadie. A nadie. Yo creo que eso es algo también bastante personal. En plan, no tuyo, si no me refiero. Que es algo que presentar una pareja no creo que se pueda hacer en una semana porque tú no sabes ni siquiera si vas a estar la semana que viene con esa persona. Entonces, ahí yo te entiendo también. Es que al fin y al cabo, lo que pienso yo es que a la hora de... Tú imagínate, en el mismo mes tienes tres relaciones diferentes. Y las tres se las presentas a tu madre. Tu madre va a pensar, mi hijo no tiene las cosas claras, o es un golfo que te caga, o no sé qué hace presentándome a una persona que realmente no tiene ni idea si va a surgir, va a seguir siendo una relación desde aquí a un mes. Sí, la verdad que eso es algo que yo creo que... Yo por lo menos lo veo mucho más ahora que incluso cuando yo era más pequeño. Y yo lo tengo ahora más en mente porque, claro, cuando creces te das cuenta de otras cosas. Y en el caso de mi hermano, por ejemplo, que yo qué sé, a lo mejor ya desde que estás hablando con una chica, a lo mejor que tú tienes ese sentimiento de que como que te gusta, pero que no es eso de que te gusta, no es el amor de verdad todavía, que es el hecho de la mera atracción de esa persona que tienes las primeras semanas. Y a lo mejor ya estás diciendo y contando, oye, pues me gusta esta chica, tal, no sé qué, te la quiero presentar y tal. Y yo creo que las prisas no son buenas al final. Yo creo que estas cosas hay que tomárselas con calma. Sí, 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 eso es el principal fallo, que es lo que he dicho, que todo el mundo al fin y al cabo quiere tenerlo todo ya. O sea, quiere tener una relación que ha durado tres años, se ha forjado en tres años, en una semana. Entonces es un poco precipitado en el sentido de que no puedes tenerlo todo ya. O sea, tú vas a tener que ponerte tu parte, al igual que vas a tener que sentir que de la otra parte también estás notando. O sea, es un 50-50 en el sentido de que tienen que dar los dos y si uno no puede una vez, pues que dé el otro más. Y va a seguir variando. La cosa está en que yo, las cosas que yo personalmente he tenido con gente, las han querido todo ya. Y yo no me he sentido tan... Si es verdad que obviamente tengo el sentimiento ese de ¡Fua! Quiero que con ella funcione, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero tío, no es algo que... De hoy para mañana. Es algo que necesitas tu tiempo. Al igual que, si es verdad que yo, por ejemplo, doy una confianza que sí... que me da igual ciertas cosas, porque no soy nada celoso en torno a una pareja, pero... Nunca he sido una persona de establecer límites. Siempre he sido una persona muy entregada hacia la otra persona, pero la... Soy muy seguro en los pasos que voy. Voy con pasos de plomo. Voy muy lento para lo que la gente realmente quiere. Tener una relación. Hombre, yo personalmente, aparte de lo de 50-50, que estoy totalmente de acuerdo, una relación sin un 50-50 no funciona. O sea, a lo mejor yo puedo entender que un mes o dos tú estés peor y que sea un 70-30, lo puedo entender. Pero en general la relación tiene que ser un 50-50 o no funciona. Y yo creo que se ha perdido mucho eso, de ir despacio. Y yo creo que lo bonito de las relaciones es ir despacio. O sea, lo bonito del amor es ir despacio, porque conoces a esa persona, entiendes los límites, os ponéis vuestros límites y ahí empieza a forjarse poquito a poco la relación, ¿sabes? Pero ya cada uno hace lo que quiera al final, ¿no? Después por esas cosas, por hacer todo rápido, por donde vienen los celos y las infidelidades y todo este rollo, que es de lo siguiente que iba a ser la pregunta, que es que los celos son toxicidad, en plan, ¿los celos son igual que la toxicidad? A ver, aquí hay un paréntesis, sí, podrías poner un paréntesis. Hay celos que dan un cierto morbo, hay celos que te dan chicha a la relación, hay celos que dices tú, vale, o sea, me pongo celoso, pero porque es un juego al fin y al cabo que tienes con tu pareja indirectamente, no son malos, tóxico es por establecer límites a una persona que debería ser libre contigo, al fin y al cabo, tú estás invirtiendo tu tiempo libre en una persona porque a ti te da la gana, no estás obligado a estar con esa persona, no estamos en en hace 40 años, 50 años, 60 años atrás, que te establecían con una persona si eras de cierta categoría o de X o Y, ¿no? O sea, estamos hablando de que ahora mismo tenemos la disponibilidad de estar con quien queramos porque queremos, no porque estamos, nos sentimos obligados a estar con alguien. O sea, lo que la gente no entiende es que tú tienes, o sea, tú eres libre y tú tienes que demostrarle a tu pareja que aun siendo libre la pones tú por delante. Sí. Eso es lo complicado que en meter en la cabeza a la gente. Y es lo que, por ejemplo, muchos colegas míos lo tienen muy inculcado, o sea, tenemos tanto tú como yo colegas en común que les da igual en lo que haga su pareja. Simplemente es libre y él es consciente de que su pareja va a poner a él por delante aun le vengan 20 tíos, aun le propongan cualquier cosa a cambio de y eso es la seguridad parte de que tiene él, que es una seguridad que tiene en sí mismo, es al fin y al cabo el decir, vale, confío en esta persona. Esta persona me ha demostrado a mí que puedo confiar en ella aun yo no esté presente. Entonces, es un poco eso, es lo que te he dicho, hay celos que dan morbo porque al final y al cabo le dan esa chispa a la relación, pero no son tóxicos como tal, son boberías del momento que acaban en, yo qué sé, en una relación sexual, en lío con tu pareja, en cachundeos o cualquier cosa. y también están los que hacen daño que son las limitaciones, el te prohíbo esto, tú no hagas esto, si yo no lo hago tampoco, ¿sabes? En plan, un poco de no tener cabezas hacia las otras personas. La verdad que para mí, sinceramente, los celos son importantes en una relación. y a lo mejor mucha gente dirá, joder, si los celos hacen daño, bueno, los celos, según como tú los gestiones, hacen daño o no y los celos te pueden dar mucha, vamos a llamarlos impulsos que te hacen mejorar con tu pareja, ya sea, por ejemplo, cuando tu pareja, yo qué sé, todo el mundo tenemos un estándar definido, o sea, todo el mundo tenemos un estándar definido de qué prototipo de cuerpo nos gusta más a otro. Otra cosa es que nos importe o no estar con otro tipo de persona que no se hace ese prototipo, pero todos obviamente tenemos un prototipo de mujer, de cuerpo, de todo. Y, por ejemplo, si sabes que tu novia tiene ese prototipo, a lo mejor esos celos que te dan de joder, yo sé que esto le gusta a mi novia y yo no lo tengo, a lo mejor incluso te impulsa a ti a trabajar en ello, y tanto con eso como con un montón de cosas. Las relaciones, yo siempre lo he dicho, una relación que no tiene pequeñas discusiones se acaba, porque una relación que no tiene discusiones es una amistad. Las amistades son las que no tienen discusiones o tienen una y al año, porque tú con tu pareja siempre vas a discutir por algo, y generalmente por el hecho de que no vais a tener ni sostener la misma opinión. Ahora, las discusiones tampoco son malas, las discusiones nosotros las tomamos como malas porque tenemos el estándar de discusión de rompo cosas, tiro cosas, grito, pego, rompo la puerta, le pego un puñetazo a la pared, y una discusión puede ser lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, dar tu opinión tuya o la mía, y podemos estar en discordancia en la opinión, pero eso no tiene nada que ver con que esté mejor la tuya o la mía, simplemente son dos opiniones diferentes y todas son válidas, y yo creo que actualmente nos falta el aprender a valorar cada opinión y a respetar cada opinión, o sea que yo quiera decir que los celos están bien o están mal en una relación no tiene que ver nada con que esto afecte a tu relación o no, ya solo decides tú con tu pareja, porque no tú solo decides el qué vas a hacer en tu relación, como dijimos antes la relación son 50 y punto, y por el aspecto de celos tóxicos, celos tóxicos porque yo también divido los celos de la toxicidad y después están los celos tóxicos que comienzan cuando déjame ver tu móvil, quiero saber tus contraseñas, quiero saber a qué hora sales, quiero saber a qué hora vas a llegar y me lo dices, quiero saber con quién estás, quiero que me mandes una foto de con quién estás, quiero saber, no sé qué, eso es toxicidad para mí, si tú confías en tu pareja, yo entiendo que tú puedas preguntar a tu pareja, oye, ¿por dónde andas? porque a lo mejor tú quieres acercarte a saludar o porque quieres lo que sea o porque simplemente te gustaría saberlo porque esté tu pareja bien, porque por saber que está en un sitio o en un entorno guay, pero no es chacho que me conteste, eso es toxicidad, por lo menos para mí es toxicidad, tú no tienes que tener la contraseña del móvil de tu pareja, no tienes por qué tenerla, otra cosa es que ella voluntaria o él voluntariamente decida dártelo porque es normal, para mí es normal que tu pareja coja tu móvil para hacer cualquier cosa, no para leer conversaciones, no para ver fotos, no para, no, cada uno tiene su privacidad y debería de respetarse y también pienso en una cosa y esto lo sostengo y lo voy a sostener durante toda mi vida hasta que cambie, y es que para mí las mujeres son mucho más tóxicas que los hombres, no voy a entrar en tema maltrato, no voy a entrar en tema tal, no, estoy hablando de toxicidad y para mí las mujeres son mucho más tóxicas y son más desconfiadas que los hombres y eso es mi pensamiento y ahora cada uno puede concordar o no en él. También influye un poco el hecho de cómo gestionamos la mayoría de hombres, los celos, los chicos, ¿cuántas veces no te has dado a ti celos de algo y te lo has callado y te lo has guardado? No, sí, y también obviamente los hombres son tóxicos y celosos, en plan, también aclarar eso. claro, pero no, no, a ver, de todo hay, claro, 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 pero la cosa está, tanto tú como yo como cualquier, no cualquier, pero la mayoría tenemos ese ámbito puesto desde que nacemos, yo qué sé, o sea, es algo que es así, o sea, por porcentaje siempre ha sido así, o sea, el hecho de que nosotros los celos, los problemas, no los guardamos para nosotros mientras ellas son muy de explotar, de echarlo a topa afuera, de hablarlo, pero no siempre de buenas maneras, sin embargo, nosotros somos muy de, nosotros no lo comemos, nosotros lo digerimos, intentamos solucionarlo para nosotros mismos y si no podemos lo dejamos ahí, que se nos va a olvidar, porque al fin y al cabo se nos va a olvidar y ya seguimos para adelante porque al fin y al cabo no queremos que eso repercuta en nuestra relación, no digo que todo, vuelvo y repito, o sea, hay de todo en este mundo, pero al igual que hay chicas que se lo guardan, tal no sé qué, y al igual que hay maneras de expresar a tu pareja que estás teniendo esos celos tóxicos, por así decirlo, pero por o sea, por la estadística general es así, o sea, se puede buscar, se puede hablar con cualquier persona, tú buscas a una persona por la calle, le preguntas cómo gestionas los celos a un hombre, le preguntas a una mujer, lo más seguro, los tantos porcentes, los 80% a lo mejor, te van a decir, yo me cabreo, me hago la ofendida y le hago sentirse mal o yo qué sé, o se lo he hecho todo, le suelto de todo porque me molestó, sin embargo, a un chico, la mayoría de hombres, dice, mira, yo me lo callo, me lo intento solucionar yo el problema, intento avanzar, entre comillas, o cada vez que tenga esos celos, callármelo para no tener movida con mi pareja, y eso siempre ha sido así o a mí, por lo menos, a día de hoy, nunca me he visto un hombre que si a los ha habido a lo mejor, pero delante mío nunca he visto a un chico que vaya al ataque con su chica diciéndole, no, ¿por qué? Yo no. Yo quiero, a ver, yo sí he visto casos, ¿vale? Pero esos son casos específicos al final y cada persona ve cosas y otras no. Sí que pienso que habrá mujeres que sí que se lo callen, y sí que pienso que habrá hombres que sí que los, vaya, yo ya le acabo de pegar el micro, sí que he visto y sí que sé que hay hombres que lo sueltan y que tal y tanto mujeres y también hay mujeres que se lo callan y la mayoría de hombres también se lo callen. Yo personalmente me lo callo, pero no me lo callo todo el rato y según la cosa, porque hay ciertas cosas por las que tú mismo sabes que te pones celoso y dices, joder, esto es una tontería, no te voy a ponerme celoso y te lo callas porque dices, esto no tiene sentido y hay otras cosas que sí que de verdad quieres hablar con tu pareja y que deberías de hablarla. Yo soy partidario de que todo se tiene que hablar y pero de forma y todo se tiene que decir, pero de las formas que se tienen que hacer. No vale escupir todo por la boca sin importar lo que el otro piense, no. Vale escuchar, hablar, sentarte con tu pareja y mantener una conversación que para eso somos pareja y obviamente esto no lo aprendes. Esto pienso que no lo aprendes en tu primera relación, que no lo aprendes en tu segunda relación ni en la tercera porque generalmente cuando tú tienes las primeras relaciones eres un chiquillaje, tienes 12, 13, 14 años y realmente, obviamente no hablo de todo el mundo porque cada persona madura más rápido, más lento, etc. Puede haber un pibe con 30 años que literalmente no ha madurado y puede haber uno con 17 que sí o con 16. Pero generalmente la edad para aprender esto suele ser 18 para arriba, incluso 20, 22 años y se tarda, y se tarda en aprender y se tarda bastante por el hecho de que no nos tomamos ese tiempo de sentarme con mi pareja y decirle oye, ¿cómo crees que está yendo esto? ¿Cómo piensas que podríamos solucionar nuestros problemas como tal? Al final las relaciones longevas y duraderas son las relaciones no que no pelean, sino las relaciones que cuando pelean se habla después del problema y se soluciona. Para mí, eso es lo más importante para tú mantener una relación duradera y longeva y ya no lo hablo desde mi propia experiencia porque, joder, les veo otra vez al micro, ya no hablo de mi experiencia porque por mucho tiempo que yo llevé con mi novia a lo mejor hemos empezado a hacer esto hace poco. O sea, no solo para que dure la relación tiene que haber esto que estoy diciendo, tiene que haber muchos más factores, pero entre ellos el más importante o de los más importantes es este que estoy comentando yo, vamos, pienso yo. Pero bueno, al final cada pareja lo solventa de una forma y no todos también queremos tener parejas largas. Entiendo que hay gente también que se agobia cuando piensa en joder, yo voy a estar hasta los 80 años con la misma persona, yo lo entiendo, cada uno pues cada uno tiene su opinión. Dejando un poquito ya de lado este tema, porque a lo mejor ya lo hemos extendido bastante, es que yo creo que esta conversación es por donde más tiraba era por esta parte, pero vamos a hablar un poquito sobre, sobre que ya lo hemos dicho, sobre de dónde proviene el instinto tóxico de las personas y es que ¿tú crees que la influencia de ser tóxico viene más del pasado de una persona, de sus anteriores relaciones o de cómo se ha criado a nivel de ver a sus padres cómo llevan esa relación? Ahí no te puedo decir si es una cosa más u otra, es lo que hemos dicho y lo hemos dicho en todo el podcast que es es algo muy específico, o sea, cada persona es muy, muy única, o sea, una se ha criado de una manera, otra de otra, una ha vivido de una cosa, a lo mejor dos han vivido lo muy similar, pero como sus padres lo han criado de diferente manera, son totalmente diferentes. entonces, no creo que sea una cosa de decir, no, por esta crianza de tus padres, tú eres más tóxico que una persona que por cosas del pasado sea igual de tóxico, o sea, no hay ningún tipo de balance, o sea, no hay ningún tipo de balanza que te diga esto es por lo que eres más tóxico y esto es por lo que menos, o sea, al fin y al cabo la toxicidad es toxicidad da igual de la manera que la encuentren, o sea, uno es por vida, o sea, porque ha vivido así toda su vida, porque ha tenido unos estándares muy específicos desde pequeño, entonces, mi padre, por ejemplo, tiene una manera de hablar, o sea, una manera de pensar muy antigua y a lo mejor si es verdad que a mí no me ha influido, pero a lo mejor en algún familiar o algo, a mi hermana, por ejemplo, tiene unas maneras diferentes a pensar a mí por el simple hecho de que ella se ha criado con esa manera de pensar, o sea, se la ha inculcado mi padre, o al igual mi madre, mi madre, yo he tirado más de mi madre porque mi madre es quien me ha criado realmente, pero yo tengo una manera de pensar mucho más libre porque mi madre es súper así, ¿sabes? Pero, obviamente, yo tendré mis cosas tóxicas que no fomentan, o sea, no es que sea más tóxico que una persona que le hayan puesto los cuernos cuatro veces sus anteriores parejas porque las personas esas dan almas libres. O llamarlo de alguna manera. Tú puedes llegar a entender que una persona sea tóxica por su pasado, por lo que estábamos hablando, de que a lo mejor la tiene una relación y la han puesto los cuernos y tal, y que en su nueva relación, ya llevando bastante tiempo y habiendo demostrado cada persona cómo es, ¿tú crees que es correcto o que de verdad está bien que esa persona siga teniendo esos reflejos, ese instinto de joder, me opciono los cuernos, yo no me fío de este tío aunque lleve tanto tiempo con él? ¿Tú lo comprendes? ¿Lo justifica? A ver, si hablamos de el pasado y que vas a tener una nueva relación con alguien, una nueva relación, entiendo que seas tóxico siempre y cuando tengas la mentalidad de mejorar como persona y hacia la vida. otra persona. Pero si estamos hablando de que eres tóxico con tu pareja porque tu pareja te ha dado motivos para hacerlo, ahí puedes ser tú lo tóxico que tú quieras por el simple hecho de que te ha dado motivos del por qué. O sea, es normal que tú desconfíes de esa persona si esa persona te ha fallado. ¿Entiendes? Sí, pero yo te estoy hablando de, por ejemplo, en plan, tú ya tienes una relación y lo dejas con esa persona porque te ha puesto los cuernos, una o dos veces, las que sean, ¿no? Y tú empiezas una relación con otra persona. Obviamente, tienes eso que te pasó antes porque yo entiendo, ¿no? En plan, vas a estar seguramente el primer año incluso, incluso los dos primeros años, vas a estar mal porque sabes que te pusieron los cuernos y tal. pero si tú continúas con esa persona y aún así ya has visto que la persona con la que tú estás ahora es fiel y todo el rollo, seguir comportándote de esa forma de esa toxicidad de quiero que me digas a dónde vas, quiero que no sé qué, quiero que no sé cuánto, ¿eso está justificado? No, obviamente no, si es lo que te he dicho, o sea, yo entiendo, o sea, cuando tú sabes del pasado de la persona con la que vas a estar, tienes que ser consciente de que puede ser tóxica por su pasado, pero tienes que dar la oportunidad a que esa persona cambie, o sea, obviamente yo no voy a justificar que a mí me hagan, o sea, a mí me venga una toxicidad porque yo no me la merezco, si yo soy nuevo en la relación, tú no te dabas esos motivos para que me vengas tú a ser tóxico, yo no te he dado ese motivo, si es verdad que entiendo lo que has pasado, entonces entiendo que tengas ese punto de desconfianza de decir, ¿sabes? no quiero que me vuelva a pasar, pero yo tengo que decir, mira, vale, entiendo que tengas esta desconfianza por lo que has pasado, pero yo no soy esa persona, quiero que confíes en mí y te lo voy a demostrar, ahí tiene que dar un trabajo doble, innecesario porque esa persona no ha hecho nada, sí, pero es lo que tiene que arriesgar por si quieres estar realmente con una persona que ha pasado por ese pasado, no hay más. Bueno, yo creo que esta pregunta es algo que yo creo que muchas parejas se hacen, en plan, porque yo creo que dentro de la toxicidad siempre, siempre en todas las parejas hay uno de los dos, hay excepciones que no obviamente, pero uno de los dos siempre va a tener un punto de toxicidad, ya sea por inculcado de amistades, de círculos, de padres, de madres, de otras parejas o porque quiere tomarlo con precaución y más en la época donde estamos de que ya pues tú estando conmigo te puedes ir con quien te dé la gana, ¿no? Así que, bueno, por eso yo creo que también están los límites, yo no digo que estén mal los límites, ciertos límites, hay límites que sí, hay límites que no, por ejemplo, yo no soy partidario de que tú te enfades conmigo y me montes un pollo porque debo una opinión sobre una persona, por ejemplo, como dice un amigo nuestro, mirar no es pecado y en parte tiene razón, ahora estás con los ojos con los que tú mires, otra cosa es mirar y decir, yo esta tía y yo la cogía, me la reventaba, la hacía no sé qué, no sé cuánto y otra cosa es decir, joder, la tía es guapa, ¿eh? que ahí están las cosas, las diferencias y los límites. Es lo que dice nuestro colega, ¿no? Que al final mirar es gratis, mirar es gratis y no por ello tienes que ser juzgado por que te parezca una persona guapa. O sea, yo con mis intentos de pareja, porque no he tenido la posibilidad de tener una relación seria, pero yo con ella siempre he tenido esa confianza de decirte a mí por muy buena que yo te diga que esta tía está, por muy buena que esté y me venga a mí, tú vas a ser quien quiero estar, ¿entiendes? Porque a mí lo que me da esa persona no es un físico, es un bienestar, un avance en mi vida que la persona que me venga que por muy buena que esté me va a dar igual, no me lo va a aportar. Entonces, sí entiendo, hay una cosa que si te quiero recalcar, hay una cosa que te quiero recalcar, que lo estuve hablando con unos colegas que sabes quiénes son, después te comento quiénes. me puse un ejemplo en el cual dije, vale, este hombre tiene cabeza y tiene razón de ser. Tú imagínate que a tu chica, ¿vale? Tiene como, no es un mejor amigo, es un buen amigo que queda con él todos los días porque va a clase, tal, no sé qué, no sé cuánto, se va muy bien, tal, no sé qué. Y ese chiquillo se le declara. Hay dos opciones. que tu chica coja y le diga, mira, yo tengo novio y voy a establecer una línea contigo, voy a retroceder hacia atrás para que te ilusiones, no tengas ningún tipo de posibilidad conmigo, que creas que tengas una posibilidad conmigo. O sea, para mí es la correctísima porque es establecer ese límite para que vea el chico ese que de verdad tu chica está enamorada de ti o puede ser que diga, bueno, da igual, no pasa nada, él sabe que yo tengo novio, yo voy a seguir exactamente igual. En ese momento mi colega me dijo, si a mí mi chica sabe que su amigo está detrás de ella y le da igual y sigue con la misma actitud, yo a ella la dejo porque al fin y al cabo ese hombre va a hacer todo lo posible porque la deje y esté con él. Porque me deja en mi relación para que esté con él. Porque le va a pintar la vida con él de una manera la cual le va a pintar totalmente lo contrario conmigo. Lo va a buscar todo a favor de él. Entonces, ahí te digo yo que eso, la advertencia esa no es de celos, no es de toxicidad. Es totalmente normal que la pueda pedir. Es más, no se tiene que pedir, tiene que nacer de tu pareja. Yo la veo normal, yo ese pensamiento lo veo normal, lo veo lógico, pero ¿sabes qué pasa? Que yo la vida no la veo igual que muchas personas. Me refiero yo como yo como amigo de esa chica, primero que si sé que tiene novio no me voy a declarar y no voy a como buena persona, si eres un buen amigo o una buena persona o lo que sea, tú sabes que esa chica tiene novio, tú no te declaras porque puedes hacer daño a la pareja, tú sabes cuáles son los límites, los conoces perfectamente porque si es tu amiga y la conoces de sobra, ella misma te dice cuáles son los límites que se ponen en la relación porque eso es así, somos personas y nos contamos las cosas, es normal. Y en el caso del chico, yo igualmente confiaría en mi pareja, que es mi pareja y yo a mi novia, si de verdad, jode con el micro, si de verdad la amo y si de verdad la quiero, confío en ella, punto, o sea, que venga fulanito a me enganito, si ella está enamorada de mí, da igual lo que haga, no me va a dejar, o sea, que esos son mis dos puntos, tanto por un lado como por otro, todas las personas no son así, porque nadie piensa, yo creo que en caso del amigo, no del novio, en caso del novio va más que sí, pero en el caso del amigo yo creo que nadie piensa así, me gusta esta tía y yo voy a hacer lo posible por estar con esto, es lo que la gente piensa y yo pienso que eso es de mala persona. Lo que busca, o sea, lo que, hay una cosa que yo siempre he dicho y si a mí me gusta la persona, no por ello voy a buscar que esté conmigo, o sea, yo siempre lo he dicho y siempre tal, a mí, me tienes para todo, es más, yo, si tú a mí me atraes, a mí, yo quiero tener una vida junto a ti, a mí no me interesa que seas mi pareja, yo con mi mejor amiga, por ejemplo, yo no, o sea, a mí, ella lo sabe, ella es consciente, o sea, ella es la pareja perfecta para mí, ¿sabes? Pero, pienso, ¿qué aporto yo intentando tener algo con ella? Nada. Lo más que aporto es siendo mejor amigo de ella y para mí, lo primero es su felicidad, yo busco su felicidad, a mí me da igual que esté conmigo o no, lo que a mí me aporta que lo que a mí realmente me quiero que me aporte me lo aporte igual, ¿entiendes? Ese amor, tal, no sé qué, esa, 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 ocasión hacia a mí porque al fin y al cabo somos mejores amigos que llevamos siendo así cinco, seis años, cinco, cinco años, polvo, y tío, cinco años siendo mejores amigos de la cual sigo recibiendo el mismo cariño que desde el primer momento en el que nos establecimos, ya está, yo es que no quiero más, porque al fin y al cabo sexo lo voy a poder tener con cualquier tía de por ahí, me voy a pedir liar con cualquier tía de edad, tío, ¿qué más quieres? Si el amor que tú estás buscando te lo está aportando una persona, tú imagínate estar teniendo relaciones sexuales con diferentes personas, que es lo que uno, por así decirlo, busca, porque el 90% de los tíos hoy en día se aburren de lo que tienen constantemente, porque no saben apreciarlo. A lo mejor es un poquito heavy lo que voy a decir, pero yo creo que nadie, que eres la primera persona de la cual yo creo que puedo compartir esto y que vamos a estar de acuerdo, y es que el verdadero amor lo tienes en una relación de amistad y la persona y y bueno, la persona que más amor te va a dar en tu vida, que más te va a querer y que más va a dar por ti, aparte obviamente, vamos a hablar de tu madre y tal, obviamente esto es aparte, va a ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, si es de verdad, si es de verdad tu mejor amigo o tu mejor amiga, porque una relación, ¿a quién le cuentas los problemas que tienes en la relación? ¿A tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿A quién le cuentas los problemas que tienes con otras personas o con tus padres? ¿A tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿A quién es la primera persona que invitas a un viaje si no tienes novio o novia? ¿A tu mejor amigo o a tu mejor amiga? ¿Con quién vas al cine cuando no tienes pareja? ¿Tu mejor amigo o con tu mejor amiga? Claro, claro, si es que es una cosa para ti, es así. Siempre. ¿Cuál es la diferencia de una relación de amistad verdadera y una relación de amor que en una follas y en la otra no? Es que es así. O sea, follas con esa persona. Exacto. Con esa persona. Exacto. O sea, no sabes el alivio que me da el poder decir tengo el amor de mi vida y tengo la posibilidad de follar con quien quiero. Exacto. Eso es algo que no muchas personas pueden, yo creo que eso es algo que no muchas personas entienden. O sea, ese amor, es lo que tú dices, ese amor no lo entiende casi nada porque todos miran por su beneficio. Solo piensan por el hecho de, a ver, que no digo que las relaciones que sean de dos y sean de dos y ya está, sean malas ni que una pareja de relación amorosa sea mala. Pero si es verdad que yo, bajo mi punto de vista, lo que me ha aportado, mi mejor amiga no me lo ha aportado en los cuatro intentos de relación que he tenido. Nada. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que me han demostrado? Que son fugaces. Punto. ¿Qué es lo que ha estado ahí a pesar de todo? Mi mejor amiga. A ver, eso es como dijimos antes, también va por experiencias, ¿no? Habrá personas que tal. A ver, yo entiendo y yo justifico. Mi novia, mi novia es mi mejor amiga. Mi novia es mi mejor amiga. Yo no tengo amigas, bueno, no tengo amigas en general. O sea, tengo conocidas amigas, no tengo ninguna, la verdad. Si tengo una persona con la que perdí contacto y que nos conocemos desde que somos muy pequeños y que es una chica y tal y yo sí que la considero como amiga, pero hace tanto tiempo que no hablamos que obviamente yo ya no conozco bien a esa persona. Estoy hablando de tranquilamente nueve años, o sea, muchísimo tiempo. Pero en general yo no tengo amigas y no es porque no quiera, sino porque para que una persona sea de verdad una amiga tiene que llegar a ciertos puntos y para mí, mi novia es mi mejor amiga no porque sea mi novia, sino porque nosotros primero fuimos mejores amigos y no quiero decir y no quiero decir ni que esté mal, ni que esté bien, ni que esté mejor, ni que esté peor, mantén una relación con tu mejor amigo o mejor amiga. Lo mío sucedió porque sucedió de esa forma y ya está y también puedo entender que haya personas que tienen relaciones con sus parejas con las que se sientan como si fueras de verdad su mejor amigo o su mejor amiga porque para mí también es lo que dijimos antes, una relación es una amiga o un amigo que ha surgido algo más aparte de la amistad, esa atracción sexual o lo que sea. También obviamente pues ahí está la opinión de hacer el amor o follar, ¿sabes? está ahí también esa opinión. O sea, yo qué sé, al final esto es según, aparte de eso, según opiniones, es según la experiencia. En mi caso yo solo he estado en una relación, tú lo sabes, he estado solo en una relación. He tenido momentos malos, he tenido momentos buenos, obviamente, pero al final mi mejor amiga y a la persona que yo sé que le puedo contar cualquier cosa que a pesar de tener diferencias o no, va a estar conmigo pues para ser mi novia y ya está y amigos contados, dos, tres y tres a lo mejor no. Entonces, al final eso es así. Hay un, no sé si, creo que es un dicho que no me lo sé pero es como tu amigo es la persona a la que tú le puedes contar que has matado a alguien y te va a ayudar donde lo vas a enterrar. Y es así, o sea, tu amigo no es una persona, tu amigo no te va a cuestionar nada. Aunque tú hayas hecho algo mal, él va a hacer lo posible para que tú estés bien. Aunque tú hayas hecho mal. ¿Qué te va a decir que lo has hecho mal? Lo has hecho mal. Exacto. Lo has hecho mal, sí. Lo has hecho mal, sí. Pero yo estoy aquí para estar contigo, para ayudarte y tal. Y una cosa no quita la otra, o sea, una cosa no quita la otra. Bueno, para cerrar ya yo creo el podcast, bueno, yo creo, es que no tengo muchas más preguntas, o sea, te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Vamos a opinar un poquito de ella y después te lo voy a decir ya para que te dé tiempo de pensarlo. Al final del podcast quiero que tú antes de cerrar me hagas una pregunta, ¿vale? De lo que tú quieras, una opinión de lo que tú quieras. No tiene que ser relacionado a este tema que estamos hablando. ¿Cómo solucionarías tú la toxicidad? ¿Cómo harías tú para solucionar que toda esta gente que actualmente es tóxica vea el hecho de joder, lo estoy haciendo mal? A ver, va a ser cuestión muy difícil porque es entrar en la cabeza de la gente y tú sabes cómo es la población que es muy cabezona solo quiere, o sea, la población es muy inflexible, lo han demostrado al pasar los años a que solo creen en lo que ellos piensan y ya está. Es verdad que hay gente que no, pero yo principalmente toda la gente que es tóxica pensaría en que primero tienen que trabajar en ellos mismos para poder trabajar después de la otra persona tanto como amor y amistad. Da igual el ámbito que tú lo buscas. Hay ámbitos en los que no vas a poder hacer nada y es el tema gaming. Yo, lo siento, yo en ese ámbito no voy a poder hacer nada. Soy muy competitivo a la hora de jugar, me da mucha rabia que me ganen y más cuando me van a flamear, obviamente, pero me da mucha rabia porque quiero que vengan cuatro tontos me feden la línea y yo me también caída. Exacto, se me da mucha rabia, se me da mucha rabia y al fin y al cabo yo eso no lo puedo cambiar porque es algo muy establecido a pesar, o sea, con los años se ha establecido que cuanto más competitivo eres, más tóxico eres porque quieres ser lo mejor de ti mismo y lo mejor para los demás, o sea, sobre los demás, no para los demás sino sobre los demás porque al fin y al cabo ¿quién va a ser el número uno? El que está por encima es el número dos, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay un ranking y a todos nos interesa ser el número uno, ¿no? Porque al fin y al cabo ser el número uno es dar la talla, decir, estoy aquí, ¿sabes? Entonces, es fomentar tu ego a mi gusto. Hay gente que hay unas frases ahí de streamers que dicen si tú te tomas, si tú no eres competitivo, si tú no eres tóxico, no tienes ni idea de jugar un puto videojuego porque te lo tomas de chile, jijaja, que puedo entender que no te lo tengas que tomar full competitivo todo el rato, pero tío, si a ti te importa nada perder, casi jugando a rankings de lore, casi jugando un ranking del valor, porque ya no es cosa de ti solo, o sea, te da igual perder, bueno, porque te da igual a ti, pero es que los cuatro restantes te van a estar tirando, vamos, piedras hasta matarte por el simple hecho de que a ellos sí les interesa. O sea, en ese ámbito, pues, no sé casi, en ese ámbito no sé casi, es imposible porque yo no tengo cabeza para decir, quiero ganar y no quiero machacar al resto. Sí, no me sale, pero luego hablando de los otros ámbitos, sí es verdad que el principal problema es que no se trabaja en uno mismo, no se trabaja en uno mismo. Y en tema colegas, tío, es donde más me choca porque cuando tú tienes, ya no es, o sea, la toxicidad se forma a partir de la envidia a ser una persona que puede tener envidia buena que dices, joder, qué envidia me da que Brian tenga no sé cuántos seguidores en Twitter. Pero tío, me alegro de que los tenga, ¿entiendes? Y siempre te voy a dar un consejo o una opinión mía para que tú la tengas de manera de que, vale, tengas otro punto de vista diferente a lo que yo te digo. Lo que me has hablado antes por privado, por ejemplo, un ejemplo claro. Sí. Pues, es una aportación que yo te doy, no te la digo ni con maldad, ni quiero verte en lo peor, ni quiero que no avances. Obviamente, quiero que avances, quiero que dentro de tres años me mantenga y obviamente quiero que, tío, a mi colega le vaya de puta madre en el Twitch, en lo que a él le apasiona, ¿sabes? Pero esa es la envidia buena, la envidia aún mala es cuando dices, tú, no, Brian es este, no tiene ni idea de crear contenido, es una basura de persona, yo lo hago seguro que mejor, y seguramente yo si me pongo a streamear, saco el triple de viewers, tío. Ahí se ha generado, tú has visto que ahí es en donde se ha generado la toxicidad, o sea, es la diferencia. Es que va a partir de la envidia, al fin y al cabo, envidia mala, al fin y al cabo, tener envidia mala de un colega, tío, que se supone que un colega te ha dado a ti, te ha aportado a ti, a bien, al igual que deberías haberlo hecho tú, encima de que le estás flameando a un colega, le estás haciendo, teniendo envidia mal, ahí se crea la toxicidad entre colegas, tío, ahí es donde se crea la toxicidad, al igual que en las, bueno, en las parejas más de lo mismo, tío, quieres mucho a esa persona, pero no ves, lo ves como, dices, es que estás teniendo mucho interés en esta persona, le estás hablando mucho, pero tío, sí, ahí se genera celo y toxicidad, claro, a ver, yo, bueno, yo opino, en temas de juegos opino lo mismo, o sea, para mí en temas de juegos yo creo que es imposible, yo creo que eso no se puede eliminar, no se puede eliminar, pero lo que sí que podemos hacer a lo mejor es aprender a poner un límite, ¿no? Una cosa es toxiquear de eres un malo, eres no sé qué, y otra cosa es me cago en tu puta madre en tus muertos, me cago en no sé qué, eres un, eres un, ayú, mutea de esto, eres un maricón, eres un no sé qué, eso, eso es otra, eso es otra cosa. Luego, en tema pareja, sí que se puede salvar la toxicidad de muchas maneras y la primera es hablando las cosas bien con tu pareja, las discusiones no son malas siempre y cuando se hagan bien y en tema amistad pues yo creo que lo mismo, o sea, al final la envidia es lo peor que hay, la envidia y la falsedad. Si tú quieres a tu colega no seas falso y si tú quieres a tu colega no tengas, o sea, ten envidia porque la envidia nos hace mejores en cierta parte, pero lo que nos hace hacer cosas malas es tener envidia a nivel de este tío es una mierda porque tiene más que yo. entonces siempre la envidia es buena siempre y cuando tú la veas del lado de hostia tío, este men tenía 10 seguidores ayer, hoy tiene 100, joder, está de puta madre, me alegro por él, tal, pero qué envidia me da el cabrón de que le vaya bien, pero tú ahí no estás haciendo, tú no estás mandando hate, ¿no? entonces eso en parte lo que yo veo es ahí el punto de empezar o admirar a esa persona o empezar a decir qué coño tengo que hacer para ser como tú, ¿no? y en esos aspectos pues bueno, yo creo que se pueden salvar de esta forma, pero en tema gaming yo lo veo crudo, lo veo crudo y lo veo jodido, es muy difícil, yo creo que es imposible, yo creo que es imposible. Se ha normalizado mucho, tío, se ha normalizado mucho el darle odio hacia la otra persona, ya no odio de lo que tú dices, malo, tal, no sé, hijo de puta, me cago en tu putisima madre, ojalá, entre cáncer, cáncer, yo muté a todo esto, pero Dios, me cago, tío, de verdad, sí, 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 una cosa que yo creo que eso es lo que, eso es el punto al que he llegado ya, la toxicidad del cual ya estamos diciendo, joder, esto hay que solucionarlo de alguna forma, pero por lo demás, es que he visto desde fuera, tú imagínate, poner a tu madre aquí, 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 y escuchar las barbaridades que decimos nosotros por el LoL, tío, cada vez que jugamos por el disco, Dios mío, mi madre me ha escuchado alguna vez, y dice, Ariel, cállate de una vez, tío, las palabras que estás soltando, las tengo tan normalizadas que me parecen graves, si es que te escuchan desde afuera, en la calle, tengo la ventana abierta, y es, a mí, mis vecinos me tienen que tomar por racista, por malcriado, por narcisista, homófobo, machista, qué sé yo, garón, una barbaridad, una barbaridad. Pero bueno, al final yo creo que para solucionar en ese tema, es lo que yo te dije, es poner, entender cuál es el límite, o sea, yo me puedo cagar en ti, incluso en tu puta madre, que ya estás demasiado normalizado, yo creo ya, pero dentro del juego, porque eres malo, porque eres tal, porque eres cual, pero no me puedo cagar ni en tu raza, ni en tu género, ni en más nada, porque obviamente eso sí, ahí sí que está mal, o sea, no tiene nada que ver la partida con que sea negro, o sea, amarillo, o sea, rosa, o sea, no tiene nada que ver. Y bueno, bueno, pues yo creo que tema, tema toxicidad, lo vamos a dejar por aquí, me ha molado, la verdad, la idea, o sea, para hacer el primer vídeo, hay cositas que seguramente se pueden mejorar, tema imagen, tema tal, pero creo que está bastante bien, creo que puede gustar bastante, ya eso nos lo irán diciendo los haters y los seguidores, ya irán diciendo cositas, y ahora quiero que tú, pues formules tu pregunta, si te la has pensado, si no. Sí, sí, tengo una que me va a hacer mucha gracia, porque la verdad que ojalá, o sea, es un contenido que no consumo, pero a ti te consumo bastante, más de lo que tú te piensas, pero en verdad, cada vez que como cualquier cosa, me pongo muchas veces, tus vídeos del FIFA me los veía mucho, tú algún, los de, ¿cómo se llama esto? Cartón mojado. Cartón mojado, me los veía mucho también, aparte de que he participado en alguno, pero esos vídeos, pues me los veo, porque me entretiene, más que nada, porque tu contenido me entretiene, parece que no, pero tu contenido me entretiene. Yo quiero saber si alguna vez, es que esto me hace muchas gracias, porque por la calle eres muy personaje, quiero saber si vas a hacer IRL. Sí, sí, ya lo he pensado, ya lo he pensado, y de hecho, me gustaría hacerlo en verano, en verano tengo un viaje planeado, a Hungría, y me voy con Amanda, y me gustaría hacerlo, pero, no sé si lo voy a hacer, porque hace falta material, y, me haría falta tener otro móvil, y, me harían faltan bastantes cositas, pero sí me gustaría, sí me gustaría ser IRL, e incluso poner recompensas del canal, y tener los comentarios en alto, y, sí me gustaría, sí me gustaría, y me he hecho, y esto ha sido por culpa de Wanjar, o sea, esto ha sido, esto ha sido, esto ha sido por culpa de Wanjar, y por culpa de, de Wanjar, por culpa de, bueno, por culpa no, porque esto es buena influencia, por viviendo en la calle, que adoro a ese tío, ojalá en algún punto, ojalá en algún punto de mi vida, poder hablar con él, si te llega esto, compañero, no sé si te pasarás por aquí, por las palmas de Gran Canaria, pero si pasa, aquí tienes una cama, tienes una casa, y, y tienes un vídeo que monetizar también, eh, pero, pero sí, sí, sí me apetecería, la verdad, sí que, sí que lo haré seguramente, si no lo hago en verano, con este viaje, pero, sí lo haré, desde que empieza a crecer, eh, lo voy a acabar haciendo, porque es algo que me mola, creo que está muy bien, siempre y cuando lo enfoques, en lo que lo tienes que enfocar, y creo que está muy bien, sobre todo porque, eh, llevarte a, a tu, a tu chat de Twitch, a comer, eh, de viaje, a ver cosas nuevas, a, a todas esas cosas, me parece muy bien, la verdad, creo que es algo que Twitch debería de, de premiar incluso, debería de premiar, porque ahora mismo estamos tan estancados, en gaming, 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 que, que no, que no salen cosas nuevas, y el IRL yo creo que es algo muy bueno, es una muy buena oportunidad para muchas personas, y, y, y nos da, o sea, nos da que enseñar muchísimo, vemos muchas cosas que no vemos sentados en casa, y, yo que sé, mismamente, está el Grand Hire, el Grand Hire es otro, es el otro lado de la, de la moneda, ¿no? También, es muy, es muy polémico, pero te enseña cosas, por ejemplo, que tú no ves aquí, te sabes, por las noches ahí en Japón, tú eso no lo ves aquí, Wanger lo mismo, o sea, es que, yo lo que creo es que tú lo vas, el contenido, tú lo vas a llevar, no al show, sino a la cultura, o sea, de manera entretenida, pero, a ti, una cosa que, creo que todo el chat, todos suscriptores, saben ya, es que te encanta comer, te encanta comer, es algo que a ti te apresiona, yo te veo yendo a Alemania, por ponerlo en un sitio, y probar cosas nuevas de allí, tanto, tanto culturales, en el ámbito de comida, sino también, momentos, lugares en los que hayan sucedido, que te enseñen, que aprendas tú también, al fin y al cabo, de esa cultura que tienen allí, y que te lleves a casa, una experiencia, y que digas tú, vale, tío, este directo, me ha fomentado, muchísimas cosas, a mí, a mi chat, a mí, yo, sinceramente, sí que lo quiero, eso es lo que te he dicho, sí que lo quiero hacer, sí que lo quiero enfocar, de esa forma que tú has dicho, y, joder, me parece un muy buen contenido, muy buen contenido para Twitch, obviamente, también he pensado muchas veces, lo que pasa es que, es jodido hacerlo de esta forma, en decir, tío, me compro una furgoneta, la campedizo, y me piro, a dar la vuelta a las Islas Canarias, por ejemplo, ¿sabes? Es algo que quiero hacer, en Twitch, pero que, claro, actualmente, con los medios que tengo, los pocos seguidores que tengo, no lo puedo hacer, pero es un plan que está ahí puesto, está propuesto también, se lo ha propuesto a Amanda, y si Amanda, por cualquier caso, ya no puede, si me tengo que ir contigo, y con Adrián, me voy contigo y con Adrián, y, y yo creo que es un buen contenido, así que, bueno, ya toca despedir, ya sabéis, con quién hemos estado, el chiquito personaje este, es cierto que quiere empezar en las redes y tal, de hecho, tiene ahí esos medios intentos en TikTok y tal, que si lo recomiendo, que lo sigáis, bueno, cuando tenga la fibra, ya él mismo se dará a conocer, así que, así que espero que de aquí a ahí, pues, pues siga creciendo, que al final es un gusto crecer, con amigos en Twitch es un gusto, y que, coño, ir a Andorra con 25 años está bien, ¿no? o sea, no está mal, pues nada gente, espero que haya molado, el nuevo vídeo, la dinámica, que, que la gente que vea esto comente, de verdad quiero leer opiniones, de hecho, incluso puede salir otro vídeo, de entre aquí y nosotros dos, leyendo opiniones de la gente, y comentando, y respondiendo, puede estar muy bien también, y sed libres de opinar lo que queráis, en los comentarios, siempre y cuando, ese punto de saber lo que estamos diciendo, por favor, ¿vale? Pensar un poquito antes de hablar, pero sed libres de comentar, y opinar lo que queráis, aunque sea diferente a lo que nosotros hemos hablado, porque lo bonito de esto, es opinar, y tener opiniones diferentes, que es lo que más visualización da, y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, que posiblemente sea el domingo que viene, así que nada gente, un abrazo muy fuerte a todos, y hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete!